aquí estamos en el cerro haciendo una carga de leña porque el dinero se lo gastan en caguamos en vez de gas así se carga miren como tiene la mula, ay si don pedro ese pinche jose que pico no le dejan a los mingos si tu llevo un pico, es que pa los dulces cortan si cabe no? se lo voy a mandar a rey para que lo vea es cierto si esta bien por aqui y pues como se avienta el nudo caer tu puta me por tarte grabando se te caiga ya que se me caiga eso despues de que le echaron un palo ya la dieron bien cargada pobrecilla ahi te va pasa por el otro lado del leño para que no se salga eso tiene que agarrarse allí mira que eso es bonon y que no iba a cargar va a ver a la niña va a ver si se cargó pa acá ya se le va a voltear la silla ya se le va a voltear la silla el puntal faltó tambien la silla ya no apretó la silla ya no apretó mas ahi esta tu suerte con el otro mire que se les pase o que nos pase un palito o que nos pase un palito porque viene el tipo el puntal ahi te va esta mama no mas no mas gracias fijara nos andan enseñando si andan enseñando aqui estos chavos esto es como un hijo es de esa esto es para que se acomode estos pobres no ah la mula no Son los más difíciles aquí. ¿Qué ven? Está destilado. Qué lento. Ahí trae. No sé qué bien que traje. Mira qué bueno. Cento milos de billes acá. A la garra. Mi papá cargaba solo y yo no sé cómo era así. Con puntales yo creo. Pero para agarrar los leyes y todo. ¿Dónde? Quise baladear. Tiene más carga destilado que tuyo wey. Ah esta wey es cabrona. La otra le eché treinta kilos por un lado y medio y por el otro. Y se lo llevé. ¿Y ahora? Enseñalo pues. No sabe también muchote este. Primera vez que me agarré una mula ahí. Nomás para cogerse. Nomás para cogerse. Arrimaban ya las burras. Métela por acá. ¿Pero es de que conociera las burras? ¿Era entre ustedes ah? Sí. No. Sí. Échale otra. ¿Pintizo ese resbalo? Sí, ese. ¿Quieres comprar una de seda? Sí, una de la arcoña. Échale la motisierra ahí arriba. Súbetele. No. ¿Tú es morral? Sí, ese treinta. No, que si veas que sí está pesadilla la carguita. Déjale agarrar la colita. Dile que ya. Dile a Kufu que ya estuvo. Kufu ya, ya estuvo. No, 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 no. ¿Y tú qué es que le dan por la guardarraia? Jajaja. Ahí la guardarraia que hizo el primo. No, vale, v*****. No cabe ni la mula. ¿De qué es de Rosal? ¿Cuál? La guardarraia. ¿Cuál? La guardarraia. No. 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 Vamos. ... ¿De dónde la van a subir? ¿Qué pasa?